En el caso del vino de Rioja la Besa, ¿quién va a defender en relación a la denominación de origen? ¿Quién va a defender que es aquí, en Rioja la Besa, donde hay que tomar la decisión? Que la decisión no se puede tomar ni en Logroño ni en Madrid, que no se puede imponer. ¿Quién va a defender eso? Nosotros y nosotras en EH Bildu tenemos muy claro y hacemos una apuesta clara por nuestros viticultores, por sus bodegas y por nuestro vino. Arábaco Ardoa. Y mientras tanto, como decía, tenemos al señor Maroto defendiendo, hablando del vino de Rueda, del vino de Valladolid, porque al parecer uno de ellos lleva el nombre de su apellido. Eso sí, hoy aquí, a sacarse la foto. Menuda jeta, menuda jeta que tienen. A estos se les olvida que son alabeses y defender los intereses de Alaba una vez cruzan el Ebro. Por eso tenemos que tomar nuestras propias decisiones y tenemos que defenderlas allá donde sea oportuno. Tenemos que hacerlas valer. Ese es nuestro camino. Esa es la vía que planteamos. Esa es la vía, que ese es el modelo que defiende EH Bildu. Y eso es lo que reivindicamos. Lo que decidimos y lo que haremos. Ser dueñas de nuestras propias decisiones y sin imposiciones, sin límites. Ser protagonistas de nuestras vidas. Que nadie nos diga qué debemos pensar, sentir y qué debemos decidir. Las decisiones son nuestras, se toman aquí y el resto las debe respetar.